Música Bueno, entonces las alterias bronquiales, habíamos dicho que se originan de la aorta, en este caso acá se ven las izquierdas, acá está la superior y la inferior del lado izquierdo, y van a irrigar la pleura visceral, irrigan los carteros de la tráquea, los broncos, obviamente, y los pulmones, va a ser una para la derecha, dos para la izquierda, no olvidarse. Pero las izquierdas pueden tener doble origen, si no era de la aorta, eran de la tercera intercostal posterior izquierda. Bueno, las venas ya dijimos, la vena bronquial derecha va al ácido mayor, y las izquierdas pues irán al ácido menor o al ácido accesorio en su defecto de acuerdo a la posición. Y bueno, acá el drenaje linfático que ya hemos mencionado, pues los diferentes nóbulos linfáticos que encontramos en el tórax, tenemos los paratraqueales derecho e izquierdo, los infracarinales, los tráqueos bronquiales derecho e izquierdo, y los del hilo pulmonar. Entonces básicamente todo va en sentido ascendente para luego terminar en el conducto toráxico, si atrás del lado izquierdo, y si del lado derecho, hacia la gran vena linfática que debería llegar a este nivel al ángulo yúgulo suclario derecho. Y acá está lo mismo, básicamente como es el territorio de la linfa, desde los pulmones hasta que llega finalmente a los ángulos yúgulos subclavios. Y acá está la imagen, un poco más grande para que puedan ver, acá están los ganglios tráqueo bronquiales, incluso hay ganglios que tienen nombres propios, como este, el cervical profundo, estos son los paratraqueales, los tráqueo bronquiales, acá están los carinales, infracarinales o tráqueo bronquiales inferiores, que es lo mismo, y estos son los del hilo pulmonar. Bueno, la inervación del pulmón está dada por el sistema simpático y parasimpático, como toda víscera u órgano que no está a control propio del organismo, el parasimpático va a producir, sobre todo la acción es a nivel bronquial, el parasimpático va a producir broncoconstricción y el simpático produce broncodilatación, sobre todo la broncodilatación del simpático está dada por los receptores beta 2, por eso es que cuando tenemos un paciente asmático, para contrastar el efecto broncoconstrictor del parasimpático, se dan beta 2 agonistas, como el salbutamol, el salveterol, etc., que son los que van a dilatar el bronquio, debido a que imitan la acción del simpático, en el receptor beta 2, que es el que más predomina a nivel bronquial. Bien, ya para terminar entonces, vamos a hacer la parte de corazón y grandes vasos. Recordar en primer lugar que el corazón se encuentra dentro de una cavidad que se denomina el pericardio, que es la otra membrana cerosa importante dentro de las tres del organismo, que son pues la pleura, el peritoneo y obviamente tenemos el pericardio. Pericardios van a ser dos, dos hojas, si la pleura se dividía en parietal y visceral, el pericardio es fibroso y ceroso. El ceroso se va a dividir en ceroso parietal y en ceroso visceral. El ceroso parietal es otra cosa que la cara interna del fibroso, y el ceroso visceral también se conoce con el nombre de epicardio, que es el que está cubriendo básicamente la porción externa del corazón. Bueno, acá está, pues, básicamente el corazón está tapado, pues, cubierto por este gran pericardio y tienen algunas características que pueden después revisarlas. No solamente vuelve al mismo corazón, sino también envuelve a los grandes vasos. Tenemos medios de fijación importantes que hay que recordar, porque esto sí, y lo mencioné cuando hicimos mediastino, tenemos en primer lugar hacia atrás el ligamento vértebro pericárdico, que sobre todo, pues, lo fija por la parte posterior, que es todo esto de acá, esto grande, hay un fascículo superficial y este que es el profundo. Y por delante tenemos los ligamentos externo-pericárdicos, que eran contenido de que hay mediastino anterior. Acá está el superior y el inferior. Luego tenemos el ligamento freno-pericárdico, que también me une el diafragma con la cara inferior del mediastino. También, pues, hacia los costados hay un pedacito de este. Entonces, son los medios de fijación, son ligamentos que me unen el pericardio a las zonas aledañas a él. Y acá está, pericardio fibroso por fuera, el ceroso parietal, que es la cara interna, como les digo, del fibroso, y este es el ceroso visceral conocido con el nombre de epicárdio. ¿Quién irriga el pericardio? Pues, básicamente, la mamaria interna por una de sus ramas que se denomina la arteria pericárdico-frénica, que va a ir por acá y va a ir irrigando. ¿Y quién inerva el pericardio? El fibroso va a estar inervado por el nervio frénico. Y el visceral, el epicárdio, pues, por el plexo cardíaco, tanto superficial como profundo. La irrigación también es distinta. Hablamos del pericardio parietal, perdón, el pericardio fibroso es por las arterias pericárdico-frénicas que mencionamos. Si decimos pericardio ceroso, es por las arterias coronarias. El drenaje venoso, bueno, pues, a las venas esofágicas, a las venas de fragmática superior, y estas van a ir a la cava superior. La enervación ya la mencionamos. Bueno, en parte algunos intercostales también pueden intervenir, pero lo principal, el nervio frénico. O sea, si hay un dolor, una pericarditis, es pues por la irritación del nervio frénico, básicamente. Y por algunas ramas del nervio recurrente izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Porque es el que se origina en el tórax, ¿no? Ahí está lo importante. El pericardio, en su reflexión, cuando se empieza a introducir hacia el corazón, va a formar espacios denominados senos. Tenemos un seno que se encuentra por detrás de las aurículas y delante de los grandes vasos, la cava y la aorta. Estos son, este es el seno transverso de Teile, T transverso, T de Teile, fácil de acordarse. También tenemos el oblicuo de Haller, que es el espacio, aquí la flechita se ha ido un poquito para abajo, pero realmente es esta zona de acá, la zona que está en la cara posterior de la aurícula izquierda, es el seno oblicuo de Haller. Y existe un seno más que está detrás de la cava superior que se llama el seno retrocabo de Alisson. Que, bueno, en esta imagen no se puede ver, pero que también es importante recordar. Entonces, senos son espacios. Espacios que se utilizan en cirugía, por ejemplo, para la ligadura de los grandes vasos. Entre los grandes vasos por delante y las aurículas por detrás, tenemos el seno transverso de Teile. El seno oblicuo de Haller en la cara posterior de las venas pulmonares de derecha e izquierda. Y el seno retrocabo de Alisson detrás de la vena cava superior. Bien, el corazón, ¿cómo se encuentra ubicado en el tórax? Bueno, el corazón, pues ya sabemos, es un músculo, una bomba impelente que se encuentra ubicado más o menos entre las vértebras desde T5 hasta T8. Va a tener dos grandes partes, por arriba y hacia atrás, lo que denominamos la base del corazón, de donde se originan los grandes vasos. Y hacia abajo, la punta o ápice que se dirige hacia la izquierda y hacia adelante y que se proyecta a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. El corazón va a tener también un eje, bueno, acá es lo que estábamos diciendo también, tiene tres funciones básicamente, es una bomba impelente, porque de ahí es donde se expulsa toda la sangre en el gasto cardíaco, una bomba aspirante porque succiona la sangre, la recogen las cabas, y un órgano endocrino, ¿sí? Endocrino porque produce el péptido natriolético auricular, que es vasodilatador en el caso de, por ejemplo, es importante dosarlo o está dentro de la fisiopatología de insuficiencia cardíaca. El eje, pues, el corazón va de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, más o menos traccionado hacia la izquierda. Ese es el eje del corazón. Medio de fijación, bueno, la presión intratoráxica es uno, dos, el pericardio que le envuelve, los grandes vasos que entran y salen, y los fondos de saco transverso y oblico de peña y de jales respectivamente. Bueno, una característica, tiene tres caras del corazón, una cara anterior, que es la denominada esternocostal, que básicamente está ocupada por el ventrículo derecho, si lo vemos por delante, una cara izquierda o pulmonar, que está ocupada básicamente por el ventrículo izquierdo, y una cara inferior o cara diafragmática. Dando la cara anterior, pues está formada, como les digo, dos terros anteriores, básicamente el ventrículo derecho. Como nos acordamos de eso, es suficiente. La cara inferior o diafragmática, que básicamente está formada por los dos ventrículos, pero más por el izquierdo que por el derecho, que es esta cara, y la cara izquierda, que básicamente está formada por el ventrículo izquierdo y un pedacito del ubículo izquierdo. Y forma, es esa porción, la cara izquierda, que ya corresponde al lápice del corazón, que produce una escotadura en el pulmón izquierdo que se llama la escotadura cardíaca. La pregunta sería, ¿con qué segmentos del pulmón izquierdo, específicamente de su lóbulo superior, se relaciona el corazón? Y la respuesta es con los lingulares, con lingular superior y lingular inferior. La morfología interna, recuerden, son cuatro cavidades, son dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas son ligeramente posteriores y superiores. Tenemos la aurícula derecha, que va a tener seis paredes, porque es como, tiene la forma de un cubo. A diferencia de la aurícula izquierda, que más que todo es un ovo y tiene cuatro paredes. Cosas resaltantes, en la pared superior al techo de la aurícula derecha llega la vena cava superior, que ya sabemos todas sus características. La pared inferior está formada por la desembocadura de la cava inferior y del seno coronario, que se ve un poco por detrás. Después tenemos la pared posterior, que está en la denominada cresta terminal, que es una especie de cresta que me une a ambos orificios de las cavas, se vería acá adentro. Por dentro se llama cresta terminal, por fuera se llama surco terminal. Y recuerden que a nivel de la desembocadura de la vena cava superior a este nivel debería encontrarse el denominado nodo sinusal o de Kate y Flack, que es subepicárdico y que es el marcapaso del corazón, donde se inicia todo el impulso cardíaco. La pared anterior está formada por el orificio aurículo ventricular derecho, donde encontramos el anillo fibroso de la válvula tricúspide, o sea, sería esta zona de acá. y la pared lateral que ha sido traccionada, esto de acá, que ha sido abierto, vendría a estar formada por los músculos pectíneos y la orejuela de la aurícula derecha. Sin embargo, ah, la pared medial también me estaba olvidando, es esto de acá, miren, esto de acá es un rezago un brunero importante que se denomina la fosobal, que es un rezago del ostium primum y lo que rodea la fosobal se denomina el anillo de Bussens. ¿Qué más tenemos aquí? Importante el triángulo de Koch que está formado por la valva septal, por la prolongación del anillo de la valva septal. Esto de aquí vendría a ser la desembocadura del seno coronario, esta es la desembocadura de la cava inferior y el seno coronario es su espada inferior. tenemos la valva septal de la tricúspide, tenemos la válvula de Tebesio que es la válvula que tiene el seno coronario o la desembocadura del seno coronario y por último tenemos la denominada banda del seno o tendón de Todaro. Esos tres forman el límite del triángulo de Koch cuyo contenido importante es el otro nódulo, el nódulo aurículo ventricular o de Aschov-Tawara que es subendocárdico y que es el segundo paso después del nodo sinusal para el sistema de conducción cardíaco. Bueno, el aurículo izquierdo rapidito tiene más que todo cuatro paredes, la superior donde desembocan las venas pulmonares que ya saben que son dos a cada lado, derecha e izquierda, llegan las cuatro a la aurícula izquierda, la pared inferior formada por el orificio aurículo ventricular izquierdo donde está la válvula mitral o viscúspide, la pared lateral que aquí está recortada donde estaría la orejuela de la aurícula izquierda y los músculos pectíneos pero en mínima cantidad y eso es lo que nos diferencia con la aurícula derecha. La aurícula derecha su orejuela tiene gran cantidad de músculos pectíneos también se ve parte del ostium secundum lo que vendría es el afosobal al otro lado y encontramos la denominada válvula de percha. Ventrículo derecho ya saben es mucho más delgado que el izquierdo por obvias razones porque las presiones aquí no superan ni los 35 milímetros de mercurio a diferencia del ventrículo izquierdo que va de 80 a 120 son paredes delgadas y lo más resaltante aquí son dos cosas nada más muy por encima de las características de la valva que es acuérdense si es la válvula tricúspide tiene tres valvas anterior esta es la posterior y esta es la septal cada una está unida por estos denominados músculos papilares o pilares de primer orden músculo papilar de primer orden es el que sostiene la valva este será el músculo papilar de primer orden anterior este será el septal o delushka y este es el posterior pero también tenemos músculos papilares de segundo y tercer orden de segundo orden son los que forman puentes y el más importante de todos es este puentecito que está acá y que esto siempre lo pueden preguntar de una forma directa ¿por qué? porque este puente ¿por qué es un puente? ahora un puente puede unir pared con pared o pared con músculo papilar ¿qué está uniendo acá este puente? este puente me está uniendo pared o sea el septum con músculo papilar de primer orden anterior ¿cómo se llama este este puentecito? este es un músculo papilar de segundo orden que se denomina la banda moderadora también se llama trabécula septomarginal o fascículo arqueal ¿por qué es importante? porque por aquí transita la rama derecha del as de gis ¿qué es el as de gis? es el as aurículo ventricular que nace del nódulo AB o de hacho oftaguar antes mencionado ¿no? esas son las características ¿qué más? tenemos esto que ustedes ven acá esta porción se llama el infundíbulo pulmonar o también llamado cono arterial que es la entrada de la arteria pulmonar y esta cresta que creo que en otra imagen se ve mucho mejor esto ya les he mencionado justo lo que decía aquí se ve mejor creo yo aunque es la misma imagen pero bueno esta zona que está aquí que me separa la tricúspide por detrás del infundíbulo por delante esto se llama la cresta supraventricular o espolón de Wolff que es una elevación ocular que permite que la sangre que ingresa de la aurícula derecha perdón de la aurícula derecha aquí al ventrículo derecho pase directamente a la pulmonar y no se regrese es como una una trabécula que evita que haya rejurgitación ¿no? ya hemos visto esto y ahí está lo que mencionaba ¿no? y no se olviden pues que del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar y ya vimos las características de esta arteria así que ya lo pasamos ahí está la vista posterior de cómo se da esta sería la arteria pulmonar derecha y esta es la izquierda porque es una cara posterior rápidamente el ventrículo izquierdo de una vez ¿no? es posterior izquierdo es mucho más grueso la pared obviamente porque las presiones son de 80 a 120 milímetros de mercurio la sangre de aquí se eyecta a la aorta directamente por eso es una cámara de alta presión tiene igual músculos papilares de primer orden que son aquellos que sostienen a la valva en este caso van a ser dos músculos papilares anterior y posterior porque sostienen a la válvula mitral que tiene sus dos válvulas que las vemos ahí también habrá músculos papilares de segundo orden ah y me olvidaba en el caso del ventrículo derecho y también en el izquierdo están los músculos de tercer orden ¿cuáles son los de tercer orden? aquellos que simplemente están pegados a la pared por ejemplo estos de acá los de segundo eran los puentes y los de primero los que sostienen a la valva bueno poseen menos músculos papilares pero van a ser más grandes por lo que es más grande la cavidad y por aquí va a entrar pues la rama izquierda del as de Gis como el as de Gis es una rama derecha e izquierda la derecha va al ventrículo derecho y hace un atajo por la banda moderadora y el as de Gis la rama izquierda que luego se divide en anterior y posterior va a dirigirse al ventrículo izquierdo ya vimos las válvulas esto ya lo pasamos porque le hemos detallado aunque acá hay una imagen interesante para que vean acá está el anillo fibroso esta vendría a ser las válvulas la anterior la septal y esta la posterior y como se unen a las paredes del ventrículo derecho por los músculos papilares si estos músculos papilares se rompieran o prolapsaran pues producirían una insuficiencia de esta válvula lo cual sería fácil que la sangre del ventrículo derecho pasara al ventrículo izquierdo lo mismo pasaría en el caso de la mitral de la válvula mitral miren el grosor del ventrículo izquierdo mucho más grande estos son los músculos papilares de primer orden desde el anterior y desde el posterior y miren si hubiera un prolapso de la válvula mitral también conocido como la enfermedad de Barlow jala hacia abajo y miren habría una insuficiencia mitral lo cual sería bien fácil que la sangre del ventrículo izquierdo regrese al aurículo izquierdo porque es una cámara de mayor presión a menor presión en un infarto agudo en miocardio también podría haber una insuficiencia mitral la consecuencia de una ruptura de los músculos papilares de una emergencia y en el caso de las válvulas sigmoideas que son aquellas de los grandes vasos tenemos pues la sigmoidea órtica y la sigmoidea pulmonar la órtica van a ser tres valvas dos anteriores y una posterior las dos anteriores tienen estos orificios que son importantes porque de aquí nacen las arterias coronarias acá está uno y dos y este que es el posterior es el llamado seno no coronariano porque no nace nadie no nace ningún anterior entonces dos anteriores y uno posterior acá está más bonito una imagen grande miren esta es la válvula sigmoidea esta es la sigmoidea aórtica perdón acá está la valva anterior izquierda valva anterior derecha y de ahí nacen las arterias coronaria derecha coronaria izquierda y en la de atrás no nace nadie y en la pulmonar son dos posteriores una anterior ahí está dos posteriores una anterior los nodulitos miren si lo regreso la imagen acá estos nodulitos que ustedes observan aquí tienen nombre si hablamos de la aorta se llaman nódulos de arancio si hablamos de la de la simmoidea pulmonar se llaman nódulos de morgani y acá están todas acá tenemos pues miren esta es la mitral esta es la tricúspide y acá tenemos la sigmoidea aórtica con dos anteriores y una posterior y esta es la pulmonar dos posteriores una anterior es el aparato válvular en conjunto son cuatro válvulas y su posición es básicamente la simmoidea está en el mismo nivel y las auriculas ventriculares o sea tricúspide y la mitral también ya para terminar nos faltaría solamente la innervación y la irrigación del corazón la innervación del corazón básicamente está dada por dos sistemas si decimos innervación extrínseca e intrínseca innervación extrínseca está dada pues por los sistemas el sistema simpático y parasimpático gracias al plexo cardíaco pero la innervación intrínseca está dada pues por el sistema cardionector del corazón un sistema de estímulo propio o sea es decir se estimula sin estímulo eléctrico previo tenemos por ejemplo aquí el nodo sinusal todo comienza aquí es el marcapasos trabaja con frecuencia de 70 a 90 latidos por minuto luego nacen los ases internodales el anterior medio y posterior o de Bachman Wenkebag y Torel aquí el orden está mal aquí es Bachman Wenkebag y Torel es anterior medio y posterior luego llega el nodo auriculoventricular estos dos están en la aurícula derecha luego nace el as auriculoventricular de Gis y de ahí nacen las ramas derecha e izquierda que finalmente en las paredes del ventrículo se convierten en las fibras de Purkinje acá lo mismo ¿no? nodo sinusal ases internodales nodo AB as de Gis rama derecha y la rama izquierda que se divide en una rama anterior y posterior y esta se convierte en la fibra de Purkinje y esta imagen está un poco más detallada ¿no? como las fibras de aquí pasan a la otra aurícula ¿no? entonces siempre es sincrónico recordar que desde el nodo AB cuando pasa al as de Gis las fibras hay un retraso fisiológico de 0.1 segundos y esto es importante ¿por qué? porque hace que primero se contraen a las aurículas y después los ventrículos un microsegundo prácticamente ¿no? o sea hay una pequeña diferencia primero se contraen las aurículas y después los ventrículos no al mismo tiempo ya acá está prácticamente lo mismo ¿no? la rama derecha miren como se hace un atajo ¿por dónde? por la banda moderadora ¿qué era la banda moderadora? era un músculo papilar de segundo orden ¿por qué era segundo orden? porque forma un puente entre la pared y este músculo papilar que es el músculo papilar de primer orden anterior eso es la banda moderadora y esto es lo que dijimos el plexo cardíaco tanto supervisal como profundo que detallarlo no es muy importante pero recordar pues que las fibras simpáticas vienen pues de los ganglios cervicales de la cadena los nervios cardíacos superior, medio e inferior y los nervios cardíacos parasimpáticos que nacen de los nervios vagos la irrigación rápidamente bueno saber que es por las dos coronarias coronaria derecha y coronaria izquierda ambas naciendo de la aorta ascendente estas se van a irrigar en diástole cuando el corazón se relaja es donde el flujo coronario aumenta por eso que cualquier patología que me prejudique las diástoles va a producir isquemia en el miocardio por déficit de sangre a nivel de las coronarias aquí las tenemos esta es la coronaria perdón esta es la coronaria derecha acá está y esta es la izquierda siempre la derecha es más larga porque da rama pues recién cuando llega a esta zona se mueve a la izquierda es un tronco gruesito pero pequeño por eso que la arteria que más se obstruye suele ser la coronaria izquierda y su tronco y aquí rápidamente la coronaria izquierda como es pequeña se divide en dos esta es la interventricular anterior o descendente anterior y esta es la circunfleja de la cual nacen las arterias diagonales que irrigan parte de la cara anterior del ventrículo izquierdo este es el seno coronario por cierto que no habíamos mencionado que viene a ser el drenaje venoso de la sangre del próvigo corazón y este seno coronario pues desemboca en la aurícula derecha aquí están las dos arterias entonces vamos a ver miren está la coronaria derecha una visión la coronaria derecha va a irrigar todo el ventrículo derecho excepto una pequeña área del surco interventricular anterior ¿qué cosa va a irrigar? irriga pues hemos dicho aurícula derecha aurícula izquierda nódulo sinusal aurícula ventricular etc. acá la vemos la coronaria izquierda sin embargo más que todo se dedica a la porción derecha del ventrículo derecho y más que todo pues el tabique y el ventrículo izquierdo el septum que se irriga básicamente dos arterios anteriores por la descendente anterior y el tercio posterior por la descendente posterior es importante porque puede haber un isquema en el septum y ya sé que arterias son las comprometidas ¿qué ramas da la coronaria derecha? bueno la coronaria derecha da en primer lugar la rama la arteria del nodo sinusal la arteria infundibular ramas auriculares y ventriculares anteriores para el ventrículo y la aurícula derecha la arteria marginal derecha y finalmente se va hacia atrás para originar bueno acá no se nota muy claro pero acá se ve en transparencia la interventricular posterior la sin embargo la coronaria izquierda ya saben rápidamente se divide en interventricular anterior descendente anterior que es lo mismo y la circunfleja de la cual nacen las arterias diagonales tanto de la interventricular como de esta y cuando llega a esta zona la zona izquierda la coronaria izquierda da la arteria marginal izquierda entonces coronaria derecha da la del nodo sinusal por aquí la infundibular o del cono arterial que es lo mismo auriculares anteriores ventriculares posteriores por aquí la marginal derecha y finalmente la interventricular posterior sin embargo la coronaria izquierda me origina la interventricular anterior o descendente anterior la circunfleja la marginal izquierda que nace de la circunfleja y luego se dirige detrás para culminar ¿cuál de todas las arterias es la que más se obstruye un infarto por ejemplo es la interventricular anterior y acá lo mismo una imagen de arteriografía como las ramas de la coronaria izquierda ¿cuándo hablamos de dominancia derecha? cuando la interventricular posterior nace de la coronaria derecha que es un 80% de los casos recuerden que la cara diafragmática del corazón es irrigada por esa arteria que es una de las caras más importantes ¿cuándo es dominancia izquierda? cuando la interventricular perdón sí la interventricular posterior o descendente posterior se origina en la coronaria izquierda y cuando hablamos de dominancia mixta dominancia mixta o codominancia cuando nace de las dos cuando hay un doble origen de la interventricular posterior finalmente el enlace venoso dado por el seno coronario ¿cómo se forma el seno coronario? pues es simple está formado por esta vena que se llama la vena interventricular anterior o cardíaca mayor que da la vuelta al corazón y atrás se convierte en el seno coronario cuando recibe una pequeña venita que se llama la vena oblicua de marcha que es una vena pequeña que nace en la cara posterior del aurículo izquierdo entonces vena cardíaca mayor u oblicua de marcha perdón vena cardíaca mayor o interventricular anterior más la vena oblicua de marcha lo forman el seno coronario y quienes terminan o quienes desembocan el seno coronario una es la vena interventricular posterior o cardíaca media y la otra es la vena coronaria derecha o cardíaca menor entonces la menor y la media terminan en el seno coronario que se formó de la mayor así es ya con imagen también hay otras venas que son las venas cardíacas anteriores que desembocan directamente en las cuatro cavidades y las venas cardíacas mínimas que forman las llamadas venas también llamadas venas de tebesio que también desembocan directamente en las aurículas derecha o izquierda pero básicamente lo que nos interesa es el seno coronario que acá lo tenemos esta sería la vena cardíaca mayor que ha dado la vuelta se ha dilatado ya se ha convertido en la vena en el seno coronario esta es la oblicua de marcha y esta por ejemplo esta de acá sería la vena interventricular posterior o cardíaca media y esta que ustedes ven acá sería la vena coronaria derecha o cardíaca menor son tributarias del seno coronario y ahí las tenemos ¿cuáles son las tributarias? bueno acá han puesto como tributaria la vena de marcha la he puesto aquí pero puede ser tributaria o formante dependiendo del caso pero las que sí son de todas maneras tributarias son la cardíaca menor o coronaria derecha la vena marginal izquierda la coronaria media algunas venas ventriculares del ventrículo izquierdo la vena marginal derecha conocida como vena de galeno sí puede que exista que sería esta que sería esta miren esta de acá de la vena de galeno y las venas cardíacas pequeñas y medianas o venas cardíacas mínimas o de tebesio que llegan directamente ahí está la vena interventricular posterior que hemos visto que también llamada cardíaca media entonces son tres venas o cuatro si quieren vena cardíaca mayor o interventricular anterior vena cardíaca media o interventricular posterior vena cardíaca menor o vena coronaria derecha vena marginal derecha o vena de galeno y eso sería todo con respecto a la anatomía del tórax